y las entregamos a todos ustedes gente bailadora, público chanero aquí está, este bonito éxito tromito colazo marcando, Roger Pana todo el menú Luchito Gómez Luchito Reyes vamos a bailar ahí está para Choclo bueno Choclo Tengo una pena dentro de mi alma y en mi pecho un gran dolor tengo una pena dentro de mi alma y en mi pecho un gran dolor porque mis ojos no se olvidan las miraditas de tu amor porque mis ojos no se olvidan las miraditas de tu amor y la panaza arriba ¡Vamos a las manos arriba de todos! Como tú fuiste el primer amor Como tú fuiste el primer querer Como tú fuiste el primer amor Como tú fuiste el primer querer Yo nunca pierdo la esperanza De a tu lado pronto volver Yo nunca pierdo la esperanza De a tu lado pronto volver Oye Meluchito Reyes Sentimiento Sabiola Leonardo Romano Y nos vamos a Huachuma con Leonardo Junior Sigo pensando, igual soñando Y de lo nuestro recordaré Sigo pensando, igual soñando Y de lo nuestro recordaré Como tú fuiste el primer amor Cuando te cases te olvidaré Como tú fuiste el primer amor Cuando te cases te olvidaré Como tú fuiste el primer amor Como tú fuiste el primer querer Como tú fuiste el primer amor Como tú fuiste el primer querer Yo nunca pierdo la esperanza De a tu lado pronto volver Yo nunca pierdo la esperanza De a tu lado pronto volver Música Sigo pensando, igual soñando, iré a lo nuestro recordaré Sigo pensando, igual soñando, iré a lo nuestro recordaré Como tú fuiste el primer amor, cuando te cases te olvidaré Como tú fuiste el primer amor, cuando te cases te olvidaré Y ya se casó, ¿pa' qué sufres? Música Como tú fuiste el primer amor, como tú fuiste el primer querer Como tú fuiste el primer amor, como tú fuiste el primer querer Música Yo nunca pierdo la esperanza de a tu lado pronto volver Frango Peña, salud, salud Lucho Reyes Para el cachorro Para Choclo Buena Choclito Choclito San Juanero Buena Choclito Buena Choclito